Bueno, ayer parece que fueron muchos emprendedores, así que vamos a tratar de hablar con ellos. Uno de los que fue es el titular de una pollería en la parte de los comerciantes. Y nos fuimos con el móvil con Bernardina hasta ahí. Hola, Bernardina. Hola, Lili Comandas. Mira, estamos en la puerta de la pollería, en el mercado de Gallito Prestarroja. Continuamos a hablar con el dueño y el propietario de esta... Ah, chicos, está reventado el sonido, por favor. Ahí está. Vamos a ingresar. Sí. Buenos días. Buenos días. Ay, mira qué grande que es. Adentro, hace mucho que no entro ahí. Impresionante. De todo. El Gallito Prestarroja. ¿Quién es? ¿Bastía? Bastía de los que tenían carnicería antes. Vamos a preguntarle, sí. Yo he todo entendido que sí, Bastía de los que tenían la carnicería, ¿o no? Parientes, somos parientes. Todos parientes. Yo compraba en una carnicería Bastía, me mandaba mi mamá en la calle Ayacucho. Me decían, dalo de Bastía, trae medio kilo de carne picada. Pero no sé si serán parientes de ellos o no. Me parece que sí. Sí, unos tíos, tíos nuestros. ¿Sí? ¿Tíos tuyos? Sí, tíos nuestros. Mirá vos. Así que toda la familia dedicada a la venta de comestibles. Toda la vida, sí. Bueno. Barbero, dale el teléfono, a ver. ¿Cómo? Dale el teléfono al señor. Dale. ¿Qué haces, Omar? ¿Cómo te va? Por la línea, ¿y cómo le va? Bien. Bueno, contame. ¿Fuiste ayer a la reunión para, o sea, te invitar o cómo fue? Sí, fui ayer invitado por el Centro de Comercio. Muy lindas propuestas. Bueno, hay que ver si se llevan a cabo, la verdad que si se llevan a cabo son muy lindas propuestas para los negocios, para la empresa chica, digamos, como esta. Y, por ejemplo, ¿qué aplica para un negocio como el tuyo? O sea, vos ya estás instalado, ya tenés tu trayectoria, tu inversión hecha. Sí, por ejemplo, nosotros fuimos principalmente por la parte laboral, porque, por ejemplo, enseñarle a una persona el trabajo, todo eso lleva tiempo. Sí. Y, bueno, no sabés si la persona que empieza a trabajar le va a gustar el trabajo, se lo va a poder aprender. Entonces, bueno, con estas herramientas que nos mostraron ayer, vamos a tener un plazo como de, no me acuerdo en ese momento, pero de seis meses a doce. Ah, mirá qué bueno. Como de una prueba donde tenés una parte que aportaría el Estado, otra parte aportaríamos nosotros, para que la gente vaya aprendiendo y viendo si le sirve el trabajo, si le gusta, y si, bueno, en el caso del nuestro también, si nos gusta cómo trabaja la gente. Así que, bueno, las propuestas son muy buenas. Y ahí, mientras que lo entrenás, o sea, es como que el Estado te pagaría para enseñar, enseñarle a alguien que del que no te va, o si te sirve no lo vas a despedir, porque es muy difícil. Claro, exactamente, incluso va a haber, aparentemente va a haber cursos, esto es todo como muy nuevo, se está arrancando, tiene que, la municipalidad tiene una parte importantísima también, que ayer hubo gente que habló muy bien también del tema, así que si todo se articula, va a ser una muy buena propuesta. Está. Y en tu caso, por ejemplo, con todas las aptitudes que tenés de ya hacer un negocio con trayectoria, afianzado y demás, el acceso es directo, supongo. Sí, es decir, uno acá necesita gente que, bueno, que aprenda lo que es el manejo de la herramienta, del cuchillo, de aprender a trozar los pollos, también tenés que atender, acomodar mercadería, como es un minimercado, necesitas un poco de todo, ¿vio? ¿Qué es lo que te resulta más difícil entrenar? Yo me dedico a periodistas, por ejemplo, entonces por ahí, no siempre el primer día salen periodistas. Sí, cuesta, y es como todo, viste, principalmente la actitud y, bueno, las herramientas son herramientas, son cuchillas, así que son herramientas peligrosas, van a tener que ir aprendiendo muy de a poco. Y, bueno, después estás hecho a aprender a manejar una balanza, a cortar cien, ves, un montón de cosas que lleva un tiempito. Sí. Y, bueno, aparentemente va a haber ese seguimiento del Estado, donde vamos a tener un apoyo bastante importante, en lo que es la parte de cargas patronales, incluso hasta alguna parte del sueldo, por un tiempo, para, obviamente, nosotros probar a la gente y la gente también ver si le gusta, no todos los laburos, le gusta a todas las personas. No, no, pero ya se van con, o sea, en el caso de que se vayan o que no sigan, se van con un entrenamiento que les permite a lo mejor ir a otro trabajo o a buscar otra cosa. Exactamente, exactamente. Así que estás contento. ¿Y cuántas personas necesitas vos? ¿Cuántas personas? ¿Necesitarías para poder trabajar en esas cosas? Sí, nosotros acá trabajamos todos en familia, tenemos una chica que trabaja con nosotros, y también necesitamos otra persona, pero no es fácil conseguir. No, ya sé. Claro, y, bueno, con este sistema, con este método, la verdad que nos vendría muy bien, a nosotros y a la gente, ¿no? Claro. ¿Este es un plan que se llama Te Sumo? Mirá, la verdad... No te acordás. No me acuerdo, pero la verdad que nos dieron unas páginas para entrar, yo todavía no entré, pero bueno, hay un montón de herramientas, digamos, también financieras que están a disposición, así que, bueno, va a haber que empezar a incursionar un poquito en el tema. Claro. Bueno, nos alegramos. Quería encontrar a alguien que hubiese estado en la reunión de ayer, sos un comerciante más de San Pedro, y como vos podrían haber ido cualquier otro. Sí, había comerciantes y había muchos rubros, muchos rubros, había gente del campo también, cooperativista, había mucha gente. Y, bueno, nosotros hace 42 años estamos en el rubro... ¿42? 42, del año 79. A mí me parece que fue ayer que dijo... El primer local que tuvieron en la familia de la pollería funcionaba en uno de los pocos locales que había quedado del mercado municipal, ¿no es cierto, Omar? Claro. Mirá, no exactamente en el mercado, sino al lado, que había unos locales que eran una persona antes, mi apellido. Ah, sí. Había tres locales. Sí, sí. Y, bueno, uno de esos fue donde funcionó la pollería un año, después tuvimos 20 años en otro lugar, y ahora estamos hace 20 años en... ¿Y vos a qué edad empezaste en la pollería? Y yo, bueno, toda la vida, porque cuando arrancó yo tenía 11 años, y a los 18 que terminé la secundaria empecé, y tengo 53, así que siempre en el mismo rubro. Bueno, Omar, gracias por atendernos, por habernos recibido en el... ¿Cuánto está el pollo hoy? Y hoy estamos con unos precios promocionales de 260 al kilo. A ver, mirá, pasame todo el chivo, a ver, vos hablá y que Bernardina me muestre con la cámara que tenés ahí en el... Dale. Y acá tenemos un poquito, es un minimercado, hay un poquito de... de todo, y lo que es la actividad principal es pollería. Claro. ¿Y cuánto el pollo? ¿Las promociones? No, es decir, los precios son... Promociones no tenemos, hay muchos lugares que hacen promoción así de 2 kilos. Pero... no, nosotros no. Pero bueno... Pero desde que la gente resignó mucho la carne, o sea, el pollo se apagara, y albóndiga de pollo, hamburguesa de pollo, bueno, de todo de pollo. Sí, 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 todas las variantes las tenemos, las mercaderías frescas, digamos, para consumir, si no frisadas, se han preparado paquetes, ¿viste? Hay muchas variedades. Bueno, ofréceme algo, a ver. Sí, ¿qué te puedo ofertar? ¿La mejor que hay en Santoro, la mejor milanesa o la nuestra? ¿La mejor milanesa de pollo es la de ahí? ¿Tiene ajo? No, olvidate, la normal tiene ajo, pero si alguien quiere sin ajo... Ah, yo sin ajo. Yo sin ajo, crocantita y sin ajo. Dale, preparamos al toque. Bueno, gracias por recibirnos en tu negocio. Estaba pensando en que estamos en la etapa del mes en la que uno dice, ¿y a cuánto están las alitas? Claro. Claro, claro. Viste, y ya viene con arroz y con fideos y demás. ¿Y a cuánto están las alitas? Y ahora el kilo está a 190. 190, claro, que así es un flor de guiso. Claro, ¿qué te parece? Sí, viste que yo calculo que ustedes lo deben tener dividido a principio de mes. Claro. Las alitas son por esta altura del mes. Claro, y ahora voy así con los billetes en la mano y te digo cuánto me das con esto. Todo esto de alitas. Todo esto de alitas. Todo esto de alitas. Todo esto de alitas. Claro, bueno, pero vos sos la que pasa los avisos. ¿Cuenta DNI? ¿Tiene Bernardina con cuenta DNI? Ya me sacaron la imagen, ya está. Ya se cerró el mojo. Ay, mirá, parezco Ernesto. Podés pagar con cuenta DNI. Podés pagar con cuenta DNI. Sí. ¿Tiene DNI? Acá, acá dice las promociones bancarias. Muy bien, ahí estamos, muy atentas. Tenemos promociones bancarias. 3, 6, 9, 18. ¿What a podemos pagar? Sin interés, mirá. Me está jodiendo. ¿Un paquete de fideos lo puedo pagar en 18 cuotas? No, no, querida, vas y te compras 3 cajones de pollo. Sí. ¿Y dónde lo voy a meter en 3 cajones de pollo? No, se me rompió la heladera. Y lo ponés en el freezer. Se me rompió la heladera grande, la que tenía el freezer. Escuchame, y con banco hipotecario, a ver, y más abajo, ver, ¿qué dice? Banco, provincia, macro. Macro, banco, provincia, Ander y Alicia. Pero, seré curiosa, ¿hay alguien que paga en 18 cuotas? Pero no. No, vamos a preguntarle, a ver, vamos a... Pero no me decís, Sandra, no. Es que si te dicen que te dan paquetes de fideos en 18 cuotas, ¿te lo pago con 18 cuotas? Mirá eso. A ver, pues está también un cliente, pero ahora vamos a preguntarle. ¿Vos sabés que, por ejemplo... Omar, acá consulta Lili, ¿cuántas es la gente que compra en 18 cuotas sin interés? No. Eso que está ahí, que vos le estás mostrando, es unos productos que venden mi hija. No es exactamente lo que vendemos nosotros. ¡Ah! Acá tenemos todos los bancos y, bueno, están las promociones de cuenta de N.I. Sí, de todo el año que tuvieron. Ahí está o más. Pero eso es lo que estábamos mostrando desde otra casa. Ah, ok, ok. Ah, claro, ahí está. Ah, ok, yo ya pensé, digo, un paquete de fideos, un pollo en 18 cuotas, dentro de 18 meses. Ah, ¿qué vende? Bueno, ¿y qué vende tu hija? Essen. Essen. Ah, sí, ahí necesitamos 18 cuotas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, chau, gracias, gracias, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Bernardina, también. Chao, muchas gracias. Bueno. Gracias.